hola 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 bienvenido a este que es tu canal si tuyo tuyo acá estamos con la que nos acompañó en tantos vídeos hoy vamos a hacer una vídeo reacción homenaje a la escaloneta Osvaldo Vallejos había escrito así que va a aparecer por aquí va a aparecer el mensaje de Osvaldo pidiendo que reaccionáramos a este vídeo y bueno y con la camiseta que nos acompañó tipo cábala no con las dos estrellitas que se van porque ahora van a ser tres y bueno vamos a estar reaccionando entonces a este vídeo que es una chica que le dedicó un vídeo a la escaloneta y estamos con Willy Madnes saludo Willy Willy hace todo el como es la parte técnica del canal también si todos los que cambió todo lo que toquetearon fue él cualquier cosa fue él Willy tenés tu canal de youtube tenés tu canal de twitch contanos un poquito cómo te encuentra la gente bueno estoy en youtube como Will Madnes así youtube.com arroba Will Madnes y también en twitch willmadnes-bajo ahí va para todos los que bueno acá están las dos generaciones yo le digo Willy venite para youtube y él me dice no no vos pasaste para twitch vamos a hacer un intercambio compartiendo en los dos canales y bueno vamos a la transición entonces vamos a hacer esta vídeo quiero saber qué es esto qué es esto es una niña que le dedicó una canción Osvaldo me lo pidió como 80 veces recién me acordé bueno Osvaldo por fin va a ver tu tu reacción Osvaldo por fin persevera en tributo para decir dice jana santero coronado de gloria tributo a la escaloneta así que bueno la canción acaso pero coronado de gloria no es una parte de si es una parte del himno argentino no claro claro y seis son los soldados que pondrán el alma entera once pelearán adentro los otros batallan de afuera lo que importa es que este año volverán con la tercera y en este humilde homenaje puede que no nombra algunos no se me ofendan muchachos y acá todos somos uno dime ese fondo argentino con bandalla verde bueno esta gurisa le hizo espectacular no sé si viste a Ricardo Iorio cantando el himno no lo viste para cual es Iorio ah el de si el de natalio oreiro no Ricardo Iorio es cantante hermética alma fuerte ah sí 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 bueno él hizo un vídeo cantando el himno nacional y puso un fondo también sí fue patriótico y bueno digamos que la línea lo hace mejor viste y aparte mirá le quedó como una coronita la el sol le quedó como una coronita me parece que me hizo acordar eso y entre héroes y guerreros voy terminando mi rima no sin antes recordar nuestros héroes de marvinas como messi y el diego sin dudas son de argentina para bancar la escaloneta viajaron a medio oriente hacia la bicicleta como arrancó viste mirá bien Osvaldo bien Osvaldo eh el coraje lo sacaron de locamente sin dudas el chiquito rogero ya me encantó pará 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 gracias Osvaldo por haberlo pedido perdón por la demora mirá lo que me perdí de de reaccionar ¿no? una joyita del rock moderno ¿qué edad tendrá esta niña? nueve diez por ahí pero bien eh bien va me gustó me gustó yo pensé que era un poema y ya está ¿eh? no me esperaba una canción rockera no me dio ¿eh? voy terminando mi rima no sin antes recordar aparte bien ¿no? muy bien hecho no es algo así y el diego sin duda son de argentina bien muy bien mucho ritmo viajaron a medio oriente hasta en bicicleta no necesitan ser atletas el coraje lo sacaron de locamente ya vemos una en un sueño que argentina de esta copa se convierta en dueño y en catar la selección no necesita musa bien la rima eh buena barra aquí hay todo hay amor, dedicación, muy buena edición, bien pensado producción todo bien hecho ¿eh? no me lo esperaba no valen ni dofinas, las diferencias terminan no hay bosteros ni gallinas, todos somos el frío jajaja que bien aparte, tiene una referencia ¿no? si el perú santo y el canule musa uy ah tenemos talento en exceso y nos confirmamos que se teca de hueso que me dicen ahora argentina de la yerba que llevaron salieron campeón porque llevaron yerba uruguaya te acordás que había salido que argentina llevaba yerba canaria verde no sé si es la serena si y que estaban malísimos que por qué no llevaban yerba uruguaya que no sé qué que argentina que los productores bueno ahora cada mundial yerba canaria para todo el mundo ya de paso canaria mirá que tomamos mate canaria si querés mandarnos algo nos viene el pelo pero viste que se quejaban los argentinos que la yerba que no sé qué mirá mirá ahora campeones del mundo fue la yerba fue la yerba sin duda la yerba cuenta como como cabalas si totalmente canaria feliz ¿no? te parece aumentó su venta si hasta profeta fue la piba invocó todo hay unas barras que tiramos yo creo que que Manuel Danner estaría orgulloso de esto si si parece que si que bien bien hecho ¿eh? mejor que le busco un poquito más grande si somos de Argentina puedo ver a Messi esta copa al saldo la de esta loneta de emoción llorando que es que anule mufa que lo haga lentando muy bien y buena canción loco muy bien no y mal el tamaño de la niña de lo que vamos a Argentina carajo y mirá le embocó en todo salieron campeón así que la verdad mereció ¿no? la verdad me sorprendió gracias a Ovaldo Vallejo que fue el que lo pidió y lo pidió y lo pidió y bueno persevera triunfa ahora entiendo por qué lo pedía ahora entiendo o sea se dio cuenta como te gustaba el rock viste a mí también y tan loco y ahora bueno para que vamos bueno para que tenemos como siempre que se nos mete el viejo y querido publicidad de fondo a ver a ver otro más otra publi mientras esperamos acá la verdad que me gustó me gustó un montón suscríbete escribinos acá abajo si ya conocías ese bueno si es argentino seguramente la conocía ¿no? porque es muy popular parece estás loca amigo y de paso yo pensé digo no debe ser un poema y ya está pero una niña me dijeron cuando me dijo o sea yo no miro trato de no mirar el video para justamente reaccionar una reacción genuina este pero la verdad que me sorprendió esto es loco a ver vamos a ver la llegada de la selección llegó la selección ayer ¿no? o esta madrugada por la madrugada una locura fue esto ¿no? llegó la copa vi unos videos de unas fotos mejor dicho de Messi durmiendo con la copa y era over no contando que la esperó ¿viste? 5 mundiales 20 años esperando la copa no la va a soltar ni a garrotazo ni a Scaloni se la dio me parece que no queda en la pasacopa no no aparte yo vi un stream del Kun Agüero que estaba ahí que es streamer de hecho y vi como a Scaloni se la pedí y no se la quería dar a Scaloni le decían che vos cómo vas a tratar el técnico así viste y bueno yo te la quería olvidate bueno no sé si sabías que está loco fue hermoso no sé si sabías que la copa si la réplica o sea una réplica original hecha por la misma por la misma empresa que la fabrica vale 200 mil dólares si 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 que vos decís wow un montón de plata para nosotros pero para para ello no es nada o sea bien que cada jugador se podía mandar a hacer una réplica que es réplica original porque es la misma empresa que hace la copa no que la hizo es una réplica pero no por si una réplica deja de ser hermosa visualmente específicamente claro y aparte se la ganaron realmente no es de ello la verdad es de ello sobre todo por Messi va mirá esa locura vos sabés que yo estoy contento aparte de por Messi por por Di María por Di María porque lo criticaban cuando él se desgarraba cuando él tenía problemas y eso fue muy criticado y muy bueno lo retiraron de la selección incluso vi una entrevista hoy que la señora Di María la esposa dijo que ella tiene en un cuadernito anotado todos los los periodistas que lo mataron porque ella era una de las que se peleaba defendiéndolo como que Di María no tenía una boca oficial pero la señora era quien lo salía a defender y dijo que bueno que dice que lo llaman hola mirá para salir no sé para tal canal mira con qué periodista no vos no y le corta y se termina ahí nomás y está perfecto está perfecto porque lo mataban y ahora todo el mundo viste Messi cuantas veces lo retiraron de la selección y no solamente salió campeón del mundo sino que campeón de América y del mundo primera vez que una selección campeona del mundo es también campeón de América yo lo dije en otros videos me decían como que no Uruguay era campeón claro pero en el mismo tiempo o sea a lo que me refiero es a eso viste que en el mismo tiempo la selección salió campeona de América y del mundo así que la verdad que lo de Argentina es merecidísimo primero que es tremendo tremendo los números todos hablan también viste de que de que le regalaron los penales de que esto de que lo otro bueno es campeón del mundo el título ya está en la vitrina y bueno si alguien lo quiere va a tener que esperar cuatro años va a tener que esperar cuatro años para y en el caso de América la Copa América el año que viene si creo que si ya viene una Copa América y bueno ahora lo que yo no me acuerdo creo que cambió es que el campeón del mundo juega igual la eliminatoria juega la eliminatoria creo que el único que va directo es el local que en este caso son tres locales Canadá, México y Estados Unidos para el próximo mundial así que bueno vamos a tener la eliminatoria que es una de las más difíciles del mundo con el campeón del mundo en la eliminatoria así que va a estar bravísimo yo sé que este fue el último mundial de Messi corregime si me equivoco de Godín de Pedago Cáceres mira pero para mí por lo menos para la Copa América lo vamos a tener seguramente sí pero para mí Messi un mundial más aguanta porque y tiene 35 años salió el mejor jugador de la Copa ¿no? sí y no falta 4 años falta 3 años y medio 3 años y medio porque como esta Copa se jugó en diciembre acelera medio año ah entonces este pues que arranca en junio claro claro junio de 2026 claro este fue el único mundial que se cambió por el tema de que el clima era insoportable allá en Qatar ah eso sí o sea allá era de invierno y hacía 30 y pico grados sí ni hay que hablar allá es verano casi otoño en junio por ahí ¿no? ¿en Estados Unidos? sí claro viene a ser un tipo un otoño no un no acá es otoño una primavera una primavera ahí está entonces viste claro entonces más agradable sí generalmente siempre es en esas fechas porque siempre se hace arriba el mundial ¿no? del ecuador para arriba estoy diciendo claro entonces bueno por eso va a ser en en tres años y medio y bueno a lo mejor si este mundial jugó un jugador de 39 años que creo que era camerunés o no digo quizás un Messi titular o capaz como hizo Cristiano que entraba un poco claro pero me parece que Messi puede jugar un mundial más pues tiene condiciones sí y no ha tenido lesiones que vos digas ni en el Barcelona ni en ningún lado que vos digas pasó fuera un año dos años o sea Messi no tuvo lesiones graves no sé si va a querer porque imagínate se presenta y Argentina sale segunda tercera lo que sea él si se retira ahora se retira campeón del mundo también está eso pero bien que puede bien que puede jugar un mundial más de parte de Uruguay Godín tuvo muchas lesiones y y ya se ve que físicamente para un defensa no está no no lo mismo el pelado Cáceres Suárez siempre vino luchando con su rodilla y y no sé si llego un mundial más y y bueno para mí el único que tiene el físico que si en estos años no sé si es Cavani ¿no? pero Cavani dijo también que él era su último mundial como que él ya él se retiró solo digamos entonces no sé llegando a este tópico seguramente la gente lo va a dejar en los comentarios ¿quién va a quedar de capitán? porque todos los que nombramos en algún momento fueron capitán en la cancha para mí ¿quién tiene que ser capitán de Uruguay? que es Ben Dancur Ben Dancur justifica su respuesta si como no en este mundial fue el único que trató de llevar la bandera de Uruguay adelante en el partido contra Portugal el tipo la luchó toda contra Gana hasta que Uruguay iba ganando que él estuvo en cancha fue el mejor este bueno después fue de rascadeta por los goles también pero como que el tipo se puso la selección al hombro si si eso es verdad José Manosénis iba a estar porque tiene que venir la sanción de la FIFA que parece que va a ser sanción mundial en el sentido de que puede jugar en el Atlético puede ser que juegue las eliminatorias pero la sanción cae en el mundial y si le dan por ejemplo ocho partidos no juega el mundial porque son siete partidos claro entonces José Manosé le pueden dar el capitanato pero no lo juega claro entonces para mí Ben Dancur me parece un buen líder por ejemplo Coates también es un jugador viejo en el sentido de tiempo en selección lleva bastante pero no tiene un carácter de capitán no tiene ese carácter que vos digas otro puede ser Ronald Araujo Ronald Araujo tiene como para ser capitán también pero me parece que Ben Dancur por lo que hizo en el mundial marcó una bandera y podría pasar como pasó en Sudáfrica que el capitán era como es no me sale Godín pero no era el otro como ese faraondo era no no Lugano 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 era el capitán en el 2010 pero el mejor jugador el que movía todo era Forlán pero Forlán no tenía ese carácter para capitán y me parece que va a pasar eso en esta selección con Ben Dancur y Valverde que Ben Dancur lleve la bandera y Valverde sea el mejor jugador del equipo pero vamos a ver queda cuatro años para ver qué pasa para mí Lugano clasifica bien porque en este mundial van a ir seis de Sudamérica porque va a haber 48 equipos va a ir seis de Sudamérica más el repechaje o sea que si lo gana puede ir siete sudamericanos y juegan diez si Uruguay de siete de diez no entra entonces digo me parece que Uruguay tiene prácticamente asegurado un pasaje sí sí debería poder pasar no tomando en cuenta que las dos eliminatorias anterior Uruguay entró bueno la anterior la de Rusia creo que Uruguay salió segundo Brasil primero Uruguay segundo y en esta quedó Argentina Brasil y Uruguay Uruguay entró tercero claro entonces para quedar octavo séptimo tiene que ser un desastre viste más que nada por eso por favor que no lo sea pero bueno otra cosa deja tu comentario y deja tus últimos tres del documento estamos bueno ahora no tengo pero debemos andar por los 920 seguidores cuando lleguemos a los 1000 suscriptores hacemos el sorteo de los 50 dólares así que ya estamos ahí a pasitos a pasitos de llegar el objetivo y se viene el sorteo Willy había comentado así que está participando también vaya bueno a saber quién gana así que nada escribinos suscríbete deja los últimos tres y bueno y mucha suerte nos vemos en el próximo video vamos a hacer un video competencia con Willy acá a ver quién sabe más de cultura general y bueno yo mientras sea de los 900 para atrás estoy seguro que sé de los 900 para acá no sé tanto así que nada no te lo pierdas nos vemos en el próximo video nos vemos chau chau